Hola muchachos, a ver, miren, un ejercicio que les envié en una foto, en este caso se trata de las mediciones en un osciloscopio en el tema de la frecuencia, para hallar la frecuencia del ejercicio que estaba ahí en la foto primero vamos a hallar el periodo, para después encontrar la frecuencia no sabemos que la frecuencia se mide en hertz, en ciclos, en este caso por ejemplo la corriente alterna que tenemos en casa se mide en hertz tenemos 50, 60 hertz, que viene a ser estos 50 o 60 ciclos por segundo entonces para hallar el periodo, en este caso el ejercicio que hay una onda senoidal que es de corriente alterna aquí hay dos datos que nos dan, que son de 5 voltios por división y 2 milisegundos por división en este caso vamos a usar esto y para hallar el periodo tenemos que multiplicar el número de divisiones por 2 en este caso, 2 corresponde a cada división, cada división corresponde a 2 milisegundos entonces multiplicamos el número de divisiones por 2, entonces contamos, si nos damos cuenta hay unos cuadritos y contamos y hay 1, 2, 3 si se dan cuenta la onda corresponde, abarca 3 cuadritos porque hasta aquí acaba la onda y empieza la otra onda entonces 1, 2, 3, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por 2 milisegundos en este caso sería 3 por 2, 6 la respuesta sería 6 milisegundos entonces esto es en el caso del periodo ya de aquí vamos a ver lo que es para hallar el concepto de la frecuencia de cuánta frecuencia estamos hablando, ya les voy a dar la fórmula asíEME no